Seguimos acá en Otro Día para Hacer y también le quiero mandar un saludo muy especial a Maku de la banda Jamás que nos ha enviado LP Difusión de su segundo material. Tenemos dos canciones para escuchar acá en Otro Día para Hacer recordando un poco la historia de la banda Jamás. Es una banda de rock con varias influencias dentro del género nacida con nueva formación en el año 2014. En el mes de marzo del año 2016 sacaron su primer disco titulado El llanto del mar y la luna que cuenta con nueve temas de puro rock. Actualmente la banda se encuentra presentando su disco por los escenarios del under argentino. La banda cuenta con una página en Facebook. Los pueden visitar en www.facebook.com barra jamás guión medio prensa y ahí le dan me gusta a la página y se mantienen en contacto con la banda Jamás. Vamos a escuchar entonces dos canciones pertenecientes al EP de difusión del segundo material de la banda Jamás. En primer lugar escucharemos la canción Forjando al Corazón y en segundo lugar escucharemos la canción que se llama Un Recuerdo. Es la voz que esta vez se ilumina como un río de la banda Jamás. el lampago en el cielo. No perder el sentido en la vida con las miserias del humano y traspasar cualquier frontera en donde haya un amigo que crea en vos y seguir el camino que elijas que no haya nadie que te obligue. Rock and roll en las venas te llevo como la sangre de un hermano. Reunir los sientes frente a la opresión de los que quieren disfrazarte de lo que no sos. Poder recordar lo que no tiene olvido va forjando al corazón. Poder decidir que no haya un destino que te obligue a no ser vos. Unidos amigos a la revolución. Poder recordar lo que no tiene olvido. Va forjando al corazón Poder decidir Que no haya un destino Que te obligue a no ser vos Unidos amigos a la revolución Unidos amigos a la revolución Unidos amigos a la revolución Y sé la sonrisa que fue ayer Sé que muchas cosas fueron Porque no logré entender Hoy comprendo la razón Pero es tarde en tu corazón Solo me queda un recuerdo Un beso y ese triste adiós Hoy ya nada importa Sé que la vida es corta Sé que he perdido y llora Llora mi corazón Y aquí estoy Acepto mi derrota Y otra vez vuelvo a empezar Y ya ves Que mis palabras brotan En tratar de olvidar Aire puro Aire puro quiero hoy Y olvidarme de ese amor Escapar de toda esta mierda Puede hacerme bien Y volverme a encontrar Y volverme a encontrar Me recuerda una vez más Que si no logra entender Que vos tampoco lo hiciste por mí Hoy ya nada importa Sé que la vida es corta Sé que he perdido y llora Llora mi corazón Llora mi corazón Ya que estoy Acepto mi derroca Y otra vez vuelvo a empezar Y ya ves Que mis palabras brotan En tratar de olvidar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Hoy ya nada importa, sé que la vida es cortar Sé que he perdido y llorar, llorar mi corazón Ya que estoy, acepto mi derrota y otra vez vuelvo a empezar Y ya ves que mis palabras brotan en tratar de olvidar ¡Oh!